¡Woohoo! ¿Dónde está el coche? Estás haciendo la compra en el supermercado. Digamos que no es tu actividad preferida. Acabaste. ¿Pagas? Todo va bien. Por una vez fue rápido. Estás más bien contento. Sales de la tienda y... ¿Dónde aparcaste el coche? Entras en pánico. Entonces corres por aquí... Y corres por allá. Tú persistes durante una hora. Incluso le preguntas a la gente. Hace calor. Terminaste toda tu agua. No vas a llamar a tu esposa enseguida. ¿Estás un poco avergonzado de esta situación? Respiras y piensas un poco. El recuerdo está claro ahora. Tú viniste en taxi. No. No se vuden su behaviors. No se v**n, no se v**n. No se v**n. No se v**n. Gracias.